Solicitud de amistad para agarrar el tono Previó un encuentro casual y se estremece todo La vida en un segundo nos pasa por delante Y en este punto somos la princesa y su cantante Y en este punto somos la princesa y su cantante Ella va luchando contra el mundo En una mano el amor y en la otra las rimas de emoción Ella va corriendo contra el tiempo Como estándar te lleva Silvio y te doy una canción Y así, así el amor nació Ahora yo estoy activo, ahora, ahora que lo sé Voy a gritar que te amo, siempre, siempre te lo diré Ahora estoy activo, ahora que lo sé Voy a gritar que te amo, siempre te lo diré Y si un día, si un día nos falta la magia Si un día perdemos el camino Yo te invito a que busquemos aladino Ahora estoy activo, ahora que lo sé Voy a gritar que te amo, siempre te lo diré Escucha mi declaración, muchacha Muchacha, ¿qué nos pasó? ¿Será que pasa un ángel? Se hace leyenda y se convierte en amor Ahora estoy activo, ahora que lo sé Ya lo sé, ya lo sé Voy a gritar que te amo, siempre te lo diré Si un día nos falta la magia Descuida que aquí estoy yo Si un día nos falta la magia Descuida que aquí estoy yo Voy a gritar que te amo, siempre te lo diré Repite, 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 repite Voy a gritar que te amo, siempre te lo diré Y ahora, ahora, ahora Ahora grita, que siempre te amo Voy a gritar que te amo, siempre te amo Voy a gritar que te amo, siempre te amo A la una, a la dos, a la tres Muchacha, te tengo con los nervios en un hilo Te tengo con los nervios al revés Voy a gritar que te amo, siempre te amo A la una, a la dos, a la tres Confiesa que estás enamorada Ay, me lo dice cada noche en mi cama A la una, a la dos, a la tres Y ahora, y ahora, y ahora grita Que siempre te amaré, te amaré A la una, a la dos, a la tres Que te cojo, que te cojo, que te cojo el conteo Confirmado Cúrate que se fue cheo A la una, a la dos, a la tres Se cojo el conteo Cúrate que se fue cheo Ay, no lo creo A la una, a la dos, a la tres One, two, three Vámonos Se cojo el conteo Antomía, hey Luciano Que como fue Se cojo el conteo A la una, a la dos, a la tres A la una, a la dos, a la tres